Chávez no nos dejó a la deriva. Chávez nos dejó una ruta para navegarla, el plan de la patria. En él se describieron los grandes objetivos históricos, defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Chávez entendió que el proyecto histórico no estaba aislado, avizoraba que de la suerte de Venezuela dependía la suerte del continente. Chávez levantó a Bolívar del sepulcro y 169 años después de la desaparición física del libertador, el espíritu de Bolívar con su fuerza moral y su ejemplo fundaron la Quinta República. O para decirlo en términos de los guaraguaos, cerca de él con su espada libertaria, con su grito de batalla, renació por nosotros en todos sus hijos. Bolívar, tal y como lo describió Francisco P. Vidal, fue un precursor del antiimperialismo. Bolívar pudo ver sin tintes premonitorios, sino más bien con el rigor que otorga la comprobación empírica que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Tal vez es la frase más citada del libertador sobre el tema, pero no la única lapidaria. Estados Unidos por un lado promovía la doctrina Monroe y por el otro se escudaba en una falsa neutralidad sobre la guerra de independencias que se estaba dando en nuestro continente. Se trataba de una estrategia que ya a estas alturas bien conocemos en el mundo. Buscaban el desgaste de realistas y patriotas para a última hora ellos intervenir y garantizar así sus propios intereses en la región. Documentos oficiales de la época dan cuenta de que el gobierno de los Estados Unidos de entonces consideraba que a excepción de las colonias británicas situadas al norte de su país, el resto del continente no debía ser gobernado más que por ellos mismos. El 29 de junio del año 1817, un grupo de 150 patriotas venezolanos desembarcaron y ocuparon la isla Amelia. Ese mismo día proclamaron la instauración de la República de Florida, declararon a Fernandina, su puerto principal, la capital del nuevo estado. Ellos izaron el pabellón mirandino, dejaron constituido el gobierno civil y designaron las máximas autoridades militares y navales. La península de la Florida hasta ese día estuvo en manos de la corona. Pero Estados Unidos tachó de delincuentes internacionales a los libertadores de la Florida y los acusaron de instalar en Amelia un centro internacional de piratería. Desconociendo la soberanía de la recién fundada República de la Florida, dictaron orden de captura contra McGregor y el buque venezolano tentativa fue incendiado por el ejército estadounidense. España cedió la Florida a Estados Unidos y Bolívar incluso llegó a capturar dos boletas norteamericanas plagadas de armamentos y municiones para los españoles, lo que dejaba en claro que la aparente neutralidad solo era publicidad. No hubo un intento de Estados Unidos que persuadiera a nuestro libertador de liberar esas embarcaciones. Ese evento da cuenta de los dos modelos que permanecen en pugna en nuestro continente. Por un lado, el proceso de liberación inspirado en Bolívar, el de una confederación de naciones y por el otro, el proyecto expansionista y anexionista del imperio de los Estados Unidos. El país del norte entendió desde entonces a Simón Bolívar como un enemigo. Nuestro país, sin embargo, puede presumir de que jamás hemos cruzado las fronteras para invadir ni asesinar. No puede decir lo mismo la Unión que por demás ya ni siquiera cuenta con un Estado democrático, sino que está en manos de las grandes corporaciones. Tras la traición al ideal bolivariano, nuestra gloriosa región fue humillada y convertida en el patio trasero de aquel imperio del que advertía nuestro libertador Si nos descuidamos, los cuervos nos comerán. William Tudor, consul de los Estados Unidos ante el gobierno de Perú, en una carta al Departamento de Estado y que hubiera sido además la delicia de un Wikileaks en su época, se vanagloriaba de la derrota bolivariana. La esperanza de que los proyectos de Bolívar están ahora efectivamente destruidos es una de las más consoladoras. También los Estados Unidos se ven aliviados de un enemigo peligroso en el futuro. Si hubiera triunfado, estoy persuadido que habríamos sufrido su animosidad, así decía. Muchos de esos cables demuestran además el apoyo que Estados Unidos brindó a la conspiración aquí interna. Este agente diplomático intrigaba para destruir a Bolívar e incitaba a sus marionetas peruanas para que ocuparan Guayaquil. Y al mismo tiempo les hacía creer que Bolívar se proponía invadir al Perú. Y era un aliado estratégico del santanderismo. Tudor llegó a reconocer la violación de correspondencia y el espionaje contra nuestro libertador. Entre los papeles de Lara, refiriéndose a Jacinto, el general venezolano, se encontraron muchas importantísimas cartas de Bolívar, de Sucre y otros generales. Las cuales arrojan considerable luz sobre los designios del primero y serán una ayuda poderosa para Santander en sus esfuerzos para proteger la constitución de Colombia contra los superfidos designios del usurpador. Así escribía al Departamento de Estado. La simpatía además era mutua. Pero en términos de respeto por supuesto desigual, mientras que el libertador se refería a ellos como los albinos, los gringos lo tachaban de usurpador. Tudor también empleaba el otorgamiento de becas para rendir las voluntades y reclutar oficiales de Bolívar y corromper a funcionarios nuestros. Algunos se vendían a sus enemigos por el módico precio de una beca en West Point, una academia militar de ese país en la que se formaron por ejemplo los hermanos Somoza, los hijos de Trujillo, los parientes de Stroessner, etc. De sus egresados salieron los que asesoraban al ejército de Batista en Cuba para combatir a Fidel en la sierra. También quisieron invadir al archipiélago en Girón. Otros de sus egresados lucharon en Vietnam y así West Point pasó de ser una tristemente célebre academia a convertirse en una escuelita de reclutas. El debilitamiento de los Estados Unidos en nuestra región ha sido progresivo y eso no lo convierte en inofensivo, sino más bien en peligroso y dispuesto a todo por recuperar el poder. Ya América Latina sufre los primeros escarmientos. La abogado e investigadora Eva Gollinger publicó hace pocos días en su blog una entrevista que le hicieron en la que revela que uno de los intentos de magnicidio contra Chávez ocurrido en Nueva York implicó el uso de radiaciones. Ella insiste que se investiguen las circunstancias de la muerte de Chávez ante la posibilidad de que haya sido asesinado. Es indudable que para nuestra región la ausencia de Chávez ha sido devastadora. Los enemigos de Venezuela no han cesado en sus intentos por derrocar a la revolución bolivariana en una mega conspiración que no ha escatimado en el uso de estrategias propias de la guerra de cuarta y quinta generación la infección del sistema cambiario y financiero, sabotajes de todo tipo, el uso de la violencia armada, el asesinato selectivo y el linchamiento mediático, entre otras cosas que nos hacen también. Estamos hablando además de una revolución que tiene sus propios defectos, que no ha logrado superar con éxito la ineficiencia, que siempre ha puesto en las tareas pendientes la germinación de una revolución cultural que es tan urgente como la política para que los valores y los principios del socialismo estén siempre por encima de la mercantilización del ser humano propio del capitalismo. La ausencia de una revolución cultural ha sido la brecha por la cual los enemigos de Bolívar de ayer y de hoy han logrado corromper a supuestos aliados que terminan vendiendo la patria por un real. Es lo que Chávez describía como el terreno moral y espiritual. En abril del 2015, por ejemplo, la periodista Sebastián Navarraez entrevistó a Eber García Plaza. En esa entrevista, el propio García Plaza dejó entrever que se negó a tomar acciones contra Empresas Polar, una distribuidora de alimentos que está en la guerra, según palabras de su propio dueño, Lorenzo Mendoza. Para el momento de la entrevista, el Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana de Caracas había ordenado la privativa de libertad en contra del exministro de Transporte Acuático y Aéreo. Él fue imputado por el delito de peculado doloso en la compra de tres ferries durante su gestión. García Plaza también fue titular del despacho de alimentación y jefe del órgano para la defensa de la economía popular, un cargo sensible además para la protección de nuestro pueblo en el marco de la guerra económica. Parece que soy la persona más débil para sacrificarme y ser la demostración de la lucha contra la corrupción, dijo García Plaza en esa entrevista y el miércoles el diputado Diosdado Cabello aseguró que un venezolano identificado como Martín Rodil, exfuncionario de la DEA y del Pentágono, tiene un equipo dedicado a generar matrices mediáticas nacionales e internacionales contra Venezuela. Cabello detalló que ese equipo está siendo coordinado nada más y nada menos que por Eber García Plaza, quien además entregó al gobierno estadounidense, a la DEA, al Pentágono, a la CIA, información precisa de la ubicación del armamento venezolano, lo cual es un delito tipificado por las leyes venezolanas. Diosdado alertó que han acordado el 15 de mayo como una fecha para que se inicie un golpe de Estado en Venezuela con disturbios en todo el país, con la finalidad además de propiciar la aplicación de la Carta Democrática. Según difundió el blog La Tabla, Martín Rodil está relacionado como gestor de exfuncionarios corruptos que han huido del país y estaría vinculado con organismos de seguridad de Estados Unidos e Israel. Según se puede leer en el referido blog, Rodil es socio de Visión América, es una empresa privada de inteligencia y seguridad dirigida por Roger Noriega, exsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental durante el gobierno del sádico de George Bush. Otro socio de origen israelí fue parte de una unidad de élite que asesoró a militares estadounidenses en Irak, especialmente durante la batalla de Fallujah. En el año 2012, el bloguero antichavista Alex Boyd acusó a Rodil, a Roger Noriega, Esteban Gervasi y a Alberto Federico Rabel de impulsar una campaña de desinformación para vincular a Venezuela con el plan nuclear de Irán. En esa nota, Boyd indicó que era probable que el financiamiento de la campaña proviniera de las arcas de Zuluaga y Meseranes. Por su lado, Almagro, indigno peón de los gringos, ya estudia por orden de sus amos aplicar la Carta Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela. Marcos Rubio, senador estadounidense, fracasado candidato presidencial y visceralmente antivenezolano, aseguró que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley para extender hasta el 2019 la orden ejecutiva contra nuestro país, dijo que la Casa Blanca confirmó su disposición a suscribirlo. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó esta movida del Senado como un ejercicio unilateral, ilegítimo y extraterritorial, que está además amparado en una legislación ilícita e ilegítima como el decreto Obama. El golpe de Estado es, a mi juicio, concepto edulcorado en comparación con los planes que el imperialismo tiene contra nuestra nación. El incremento sensible de la violencia, el asedio económico, la hostilidad que está sufriendo nuestro pueblo, los asesinatos selectivos son apenas dosis de una sangrienta conspiración. Escuchar a Ramos Alup ofreciendo un buen morir al chavismo nos pone a persignarnos a los más ateos. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo TIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!